El agua sigue haciendo noticia, esta vez en Pucallpa. El caudal del río Ucayali ha descendido considerablemente, una situación que afecta a pescadores artesanales y embarcaciones locales. Los detalles a continuación. El calentamiento global genera varios estragos en la Amazonía. Un ejemplo se aprecia en el río Ucayali, cuyo caudal ha descendido al nivel más bajo. Solo está a 138 metros sobre el nivel del mar, cuando su nivel normal es de un promedio de 147 metros. Abner Gordón, director de transporte acuático del gobierno regional de Ucayali, se pronunció sobre esta problemática. Porque de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos en la información, el río debe empezar a crecer la primera semana de noviembre. Por ello recomendó. Que la gente no queme basura, que no boten productos contaminantes a los ríos, porque valgan verdades Pucalpa, en esta zona del río Ucayali, el río está bastante contaminado. El descenso del caudal del río Ucayali afecta sobre todo a las embarcaciones grandes y pescadores artesanales. Algunas naves de alto tonelaje pueden desviarse del cauce del río ante la falta de agua del mismo. Un saludo.